Es una decisión procesal, es un mandato del Código Procesal Penal que tiene que ver con el levantamiento de pruebas anticipadas. ¿Quién lo solicitó? ¿Quién lo solicitó? El Ministerio Público. ¿Y por qué, magistrado? ¿Con respecto a que estábamos en el Código Procesal Penal? No, es un mandato del Código Procesal Penal. El primer juzgado de la Instrucción Judicial de San Francisco de Macorís aplastó para el próximo 19 del mes de marzo el conocimiento de anticipo de pruebas en el caso de la muerte de la adolescente embarazada Emily Peguero, cuyo conocimiento del anticipo estaba a cargo de la jueza Isolina Contreras Peralta. Mira, es una situación de ley que el Ministerio Público está solicitando un anticipo de prueba que se le haga a uno de los testigos, en este caso al señor Simón Bolívar Ureña. ¿Cómo puede el Ministerio Público solicitar, si así lo entienden pertinente, un anticipo de prueba con relación a cualquier testigo del proceso? Entonces, vamos a ver ahora qué va a pasar el día 19, que obviamente todas las partes deben estar presentes para no violentar el derecho del fiscal. Son situaciones que debe explicar el Ministerio Público. Yo solamente estoy aquí para ofrecerle asistencia técnica a él como testigo. Pero no tiene... Sí, pero recuerda que ya no es imputado, ya yo soy básicamente un asistente del técnico. Sí, pero ya... No, ya es una situación que debe establecer la fiscalía. No tiene problema de salud, de eso sí. No, problema de salud no tiene. El conocimiento del anticipo se encuentra estipulado en el artículo 287 del Código Procesal Penal. Para su conocimiento deben estar presentes todas las partes envueltas en el caso y se hace a petición de una de estas. Los abogados no presumimos. Nosotros imputamos como complicidad en el asesinato de Emily Peguero, de conformidad con las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público. ¿El más raíz de cuál es, por favor? El mismo del Ministerio Público, hasta este momento. Usted está pegando. El Ministerio Público dice que es el testigo que viene a poder usar. Estamos hablando de Henry Martínez en este momento. Henry Martínez. Estamos hablando de su solicitud de medida de coerción por complicidad en asesinato. Estamos dejándonos guiar por el Ministerio Público. ¿Quién tiene el control total de la investigación? Tal parece que nuevos datos han surgido en el marco de la investigación en torno al asesinato de la menor Emily Peguero. Tan solo nos queda esperar para ofrecer más detalles en el transcurso de la semana. Para NTN Reporto, Joanny Paulín.